Tira, tira, los vasos miran Zoom Mira pa, mira pa Aplánenle, ¿lo hacen? R No, ¿lo hacen? Aplánenle ahí ¿A la Z? ¿A la Z? ¿Eso es un trabajador? Es un... ¿Te vas a dar? ¿Y tienes que crear tus propias humildades? Ah... No necesito minerales ¿Cómo consigo minerales? Espera, espera ¿Cómo consiguen los minerales? Uh oh No ¿No lo puedo usar? No, tira Tira, tira pa Mucho Aparecen aquí y van a atacar Ah, ¿aparecen acá? ¿Dónde están? Mira, en el mapa ese Ahorita aparecen Aparecen en tu entrada En la entrada ¿Aquí? Una entrada muy rara Es que salen Es un trabajador Es un trabajador que no está haciendo nada Pero ups No puedo hacer nada ¿Y cómo consigo minerales? Pues se consiguen solo Consciencias Más creas Cosas Más cosas te dan Ah Lleva a mis soldaditos Tengo un ultra Si Lleva a mis soldaditos Y ya llevan a atacar Tu mano lleva a atacar Ahorita lo veo, ahorita llego, ahorita llego Tengo un ultra 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 Todo esto es para que yo ponga unidades y yo no puedo ver lo que estás haciendo, ¿verdad? No, no puedo. Ok, esto es mío. ¿Cómo sé si tienes más cosas? Los celos super fuertes, esos son los celos super fuertes. Oye, empieza a crear. Este genera minerales, esto me conviene. Quiero un inmortal, pero ¿cómo consigo más minerales? Necesito más pylons. Los monos te dan minerales. Ah, ¿cómo cuando los monos te dan minerales? Para los monos te dan minerales, ¿sabes por qué? ¿Cuando atacan? Sí, cuando atacan. No, tú no los puedes mover, ellos atacan solos. ¿Ah, ellos atacan solos? Sí. No entiendo. Sí, ellos atacan solos. Yo tengo esto. ¿Me ataquen? No los puedes mover. Ah, para el gas. Pero primero necesito algo para... Todo esto. Scan, ¿quién un solo scan, tú? O lo usaron solos. Yo puse el scan. Scout. O para el gas. Observer. Ok. Quiero este para los minerales. ¿Puedo crucir? Cada... ¿Se está construyendo? Cada 60 segundos Genera 30 minerales Son bien poquitos Me faltan... Aquí están Bueno, yo tengo más income que tú Y llevo más kills Tal vez te pueda mandar algo gigante Te voy a mandar el Odin ¿Quién mandaron a Immortal? Son Marines Me conviene mandar Oblidator Oblidator ¿Para qué? Estoy viendo, Gregor Ocupa el Odin No lo tengo ¿Por qué es? ¿Hero? ¿Cuál es mi hero? Hmm 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 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 15 17 18 18 15 18 17 18 18 19 16 17 17 20 Entonces... Tengo que tomar buenas decisiones Este no tiene ni texto Ah mira Clocked Hmm... Esos son las mejores unidades Pero es al revés Esta es la peor No, no, no quería un observer No Silencio bro Ok Jim ¿Puedo poner aquí? ¿Puedo poner aquí? ¿Puedo poner aquí o si? No, no, aquí no Hmm... Ok... ¿Training? Ah... Ah... Hmm... ¿Vale? ¿En qué? ¿Todo hay un templo de tanks? ¿Puedo instruir los pylos? Ah... ¿Puedo instruir los pylos exactamente? ¿Puedo instruir los pylos? ¿Puedo instruir los pylos? ¿Cómo se construye los pylos directamente? No me gusta que estes Sin hacer nada ¿Cómo le hago para que patrole? No patrola Las unidades no pueden atacar mis cosas Ok Para el gas, pero tengo suficiente gas Lo que no tengo es esto No tiene nada ¿De dónde salían tantos observadores? No los puedo ni mover ¿Dónde sacaste ese juego, Gregor? Está bien feo ¿Ustedes otras unidades, los celos? ¿Celos? ¿Estás celos? ¿Celos? ¿Para qué? Ah, me vas a matar una prof No tiene No le he bajado ni vida Le ponen cooldown a ese Lento No aumenta de velocidad este juego Siempre está lento ¿Cuál es celos? No hay celos Unlock celos ¿Cómo lo hago? ¿Ah, si los hace? Sí Ah Ah, es que no tienen color Sí, no tienen color Y también puedes hacer los celos Ah, los bloqueas Primero los bloqueas y luego los haces Sí Ok Y también puedes hacer celos Superfuertes ¿Ah? ¿Qué? También puedes hacer celos Superfuertes A ver, es un 50 Ok ¿Dónde vas? Oh, oh Van a salir a este ¿Qué hago? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahorita! ¿Cuál es la prisa? ¡Ah! Este se atoró yo voy a construir lo que yo quiera quiero dar cons ah, colosa excelente que necesito colosa escudo ok oh oh puede ser celotes ah, que necesito the quare the quare is full no se me hicimos propiamente escribir el código ¿dónde están tus unidades? no las veo ¿y por qué no puedo manejar mis propios observers? ¿qué? ¿gané? no te destruí ¿cómo? tienes bastante dinero, puedes hacer bastante ¿pero qué pasó? destruí una base tuya ¿con un nuclear? ¿con un nuclear? ¿con un nuclear? ¿con un nuclear? ¿no, no? ¿tú me destruís de a mí? no yo te destruí a ti por eso explotó es lo que no entiendo ok ahhh no estoy mis colosai que unidades tienes marines voy a poner uno de estos rodix ve gigante ah se tarda en desbloquear por eso no lo puedo mover en desbloquear mmm 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 el ¡No me arras! Me desespera estar siempre en Supply Block ¿Quién es un extractor? Aquí viene el Colossae No entiendo Eso yo no lo hice Ah, y no ataca Ah, el Colossae No lo puedo hacer para atrás Está en chafa, de veras Este juego está en chafa, Gregor No puedo hacer mis Colossae para atrás No puedo hacer Micro, nada Creo que ya voy a destruir la segunda parte de tu turbina Es una turbina, no? Si, es una turbina ¿Tú crees que puedes vencerme? Pues va a explotar y me va a matar todas mis unidades Es lo que no entiendo Mira ves ¿Por qué? Si ¿Tú crees que puedes vencerme? Y aparte me dejas ciego No veo nada Yo creo que no puede vencirme pero no puede No puedo Tengo una idea Ah, genial Adivina que estoy haciendo Adivina que estoy haciendo Adivina que estoy haciendo Hmm Hmm Creo que ya vas avanzando ¿Qué necesito? Si tienes Firewatch Voy a poner Ah Ah, pero estoy haciendo ¿Está la turbina? Oh my God Esa es mi turbina ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Sale? Ah ¿Se atoró? Creo que se atoró Cooldown Oh, aquí está el Remining Ah, se tarda como 6 minutos 5, ¿no? 5 minutos Voy a conseguir muchos halots Yo creo que hay una unidad increíble Esos son los Firewatch viejos Creo Ah Me van a matar todas las unidades otra vez Alas Te voy a mandar el Imperion El Imperion ¿Ya lo estás haciendo? Cabrón No estoy dando nada así Alas 5 segundos del Imperion El Imperion ¿Iran? 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 Ah, es un balón crucer Vemos el Imperion Por eso es un balón crucer Si Es un balón crucer Se puede caer al crucer onden tú 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 Un chupo rapido AGREGAR Siguiente Siguiente No tengo anti-air Yo investigando Colossae Anti-air, pero de aquí ¿Princes? Carriers Carriers, pero los carriers son caros ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde están mis unidades? ¿Por qué no salen? ¿Cómo está aquí? ¿Primero atacas tú y luego yo? ¿Cómo está? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, primero atacas tú y luego yo ¿Qué? Pero ya tengo Phoenixes Y tengo Storm ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Jajaja Composición ¿Más Phoenixes? ¿Qué? ¿Mi Imperion de nuevo? ¿Tu Imperion? Si Si Tu Imperion ¿Tu Imperion? Si ¿Tú lo viste? ¿Te gustó? ¿Ja? ¡Hala! ¡Hala! Ahí viene ¿¡Oh, lleno! Ahí viene No voy a destruir eso No voy a destruir eso ¿Estás haciendo otro Imperio? No, ¿estás haciendo otro Imperio? ¿de nuevo? ¿o sea que esa era full? ¿sigue ahí? Ah, ya me despidieron Jajajaja, por fin Pero va a salir otra vez, ¿no? Te puedo montar esta vez ¿Va a salir otra vez? Mira, mira, en esta navecita puedes pedir esta vez Y te ayudas También puede hacer cosas aquí Sí, pero ahí no Ah, no, aquí no ¿Esos qué son? No, no están bien Están bien Pero no los puedes pedir una vez, ¿no? Sí Pero no gastan dinero No, no gastan dinero, pero nomás una vez Y los mandé después de que se fueran mis unidades Perfecto Genial Y no tienes imperio, ¿verdad? Ya te lo quitaron Sí, pero vas a ver Ok, sigue yendo, yendo, yendo Como p*** el culo Si tienes imperio Oye, pide Pide los grandes Soy bueno, tengo minerales Sí, te alcanza ¿Te alcanza este? No, no me alcanza ¿2,000? Me alcanza este ¿Sí? Sí, sirve Ponlo, ponlo Se carga rápido ¿Sí? Yo quiero este, Gregor Quiero el Vortex Vortex contra Miodin y el Imperio Listo Es hora de la hora Ah, le ha devolado a los acá Sí ¿Qué lleviste el Vortex? ¿Dónde está? ¿Esto lo puedo soltar? No ¿Se suelta solo? No, lo tienes 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 Bueno, Miodin ¿Cómo le hago para que no vayan? Necesito más escudos Escudos de aire Necesito escudos de aire ¿Qué? Voy a pedir un Miodin Muy bien, pídelo Muy bien, celots Me gusta como trabajan Muy bien Y este ni se dio cuenta Ahora va Miodin Jajaja Miodin Oh, oh Creo que no has visto lo que viene Creo que no has visto lo que viene A ha a A A A A A A A B He visto más escudos Oh, no puedo Ahora me voy a recolectar mil Nuclear launch, ¿a quién? Aaaaaaah, las luces Ahora voy a pedir a Tychus ¿A Tychus para qué? Jajajaja Ataque 2, escudo, ah no Escudos, ataque 0 Se va a conseguir ataque Muy bien ¿Qué es este? Ataque 2, escudo Hmm Voy a poner más celos Ah, 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 ah Ah, 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 ah... ¿Cómo te gustes eso? Seee, mira lo que puedo pedir con este par Y tambien te voy a destruir tu battlecruiser La Hyperion Ya me acordé de la Hyperion Ah el Odin lo puede reparar no Si pues no se destruye No se mueve No se nada Y ahi viene mi fuerza No estoy inventando Helio No Estoy feo Estoy en chafa No se si se vaya ganando No se si vaya ganando No 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 no- Vortex, vortex, no vortex Jaja, storm, I really like that I only have one, I've put another What are these? Psyker Necesito upgrades para los Zealots Pero los Colossae que los puedo dar Más escudo, no se mueran Los Zealots, no tengo Zealots aquí Nuestro Iperion, tráelo Jaja, el borde de tirar Jaja, el borde de tirar ¿Destruiste mi nave? Jaja Oh, hice un record Muy raro Hay una batalla aquí ¿Para qué son los escabos? No entiendo No, no tengo nada invisible Como voy ganando Lo que voy a hacer es Voy a poner más Minerales No entiendo No entiendo sin Es un buen ruido. 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 No tienen ruido. No tienen ruido. No tienen ruido. Es un buen 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 ruido.